Así es, Viviana, buenas tardes. Tal como les decía en titulares, diversas reacciones ha generado entonces esta movilización que se realizó en 40 ciudades de nuestro país y que tenía justamente relación con rechazar el actual sistema de pensiones que encabezan justamente las AFP. Hoy día salieron a responder distintas autoridades frente a los cuestionamientos que hacían la ciudadanía que tienen relación, por ejemplo, con demandar un sistema de pensiones solidario y también tripartito y que fuera más inclusivo para todas las personas y finalmente pudiesen mejorar las pensiones que tienen todos quienes trabajan en nuestro país. Y esta movilización tiene sus inicios también en lo que sucedió con la señora del diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, la millonaria pensión que fue bastante criticada y también luego de conocer las tablas de mortalidad donde se disminuyeron entonces las pensiones a partir del primero de julio en un 2% independiente del mecanismo que se utiliza. Pero salió el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, a responder ante los cuestionamientos asegurando que no existen fondos para poder aportar al sistema actual de capitalización y también entonces de las pensiones que existen en nuestro país. Los invito a revisar qué fue lo que dijo el titular de Hacienda. Créanme que el fisco hoy día no tiene fondos para hacer un aporte sustancial al sistema porque, como todos saben, tenemos un déficit fiscal en torno a tres puntos del PIB. Eso quiere decir que Chile se está endeudando en 10.000 millones de dólares cada año porque gastamos como fisco más de los impuestos que tenemos. Y tenemos que ser cuidadosos, tenemos que vivir como país dentro de los medios que tenemos. Igual que una familia, uno puede tener ganas de gastar más y hay muchos proyectos en que gastar más. Una familia sabe muy bien eso, pero también tiene que ser cauteloso en no sobreendeudarse. Y bueno, hay maneras de ir sorteando esto, con reformas, con más trabajo, con más crecimiento. Pero de nuevo, no hay aquí una solución en que uno simplemente suba un switch y esas cosas se terminan. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Reacciones del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, frente a estos cuestionamientos de la ciudadanía que tienen relación con cambiar el actual sistema, por ejemplo, con sistema tripartito y también puede ser regresar al sistema entonces que se conocía anteriormente como el sistema de reparto. Críticas entonces que se hacen a las autoridades por no realizar ningún tipo de mejora a las pensiones que actualmente entonces están un 2% menor que lo que se conocía anteriormente. Pero también salió a responder a dichos cuestionamientos el presidente de la asociación de AFP, Rodrigo Pérez Maquena, asegurando que comparte las demandas de la ciudadanía, pero sin embargo descarta las opciones que proponen para realizar un cambio sustancial entonces al sistema de pensiones actual. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones de Rodrigo Pérez Maquena refiriéndose a estas demandas. Hay una cantidad importante de gente cuyas pensiones no satisface o no va a satisfacer su expectativa en el futuro y nosotros empatizamos con esa demanda. Creemos que se pueden hacer mejoras importantes para obtener mejores pensiones. Sin embargo, también queremos manifestar que han habido algunas propuestas que estimamos son populistas, son irresponsables o pueden generar un grave daño en el futuro de nuestro país. Como por ejemplo, algunos han planteado volver a los sistemas de reparto. Todos sabemos que la reforma del año 81 tuvo dentro de sus motivos los gravísimos problemas que tienen los sistemas de reparto. Hoy día en el mundo vemos que incluso los países desarrollados están enfrentando serias dificultades para financiar las pensiones de reparto y en nuestro país también. Por ende, como escuchábamos en voz del presidente de la AFP y también del titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, se están analizando todavía las demandas de la ciudadanía específicamente en cómo cambiar el actual sistema de previsiones de nuestro país, pero sin embargo todavía no se deja en claro cuál mecanismo se va a utilizar y finalmente cuál sería el cambio a considerar de aquí en adelante. También pudimos conversar con quién lidera entonces y quién lideró la marcha este domingo, no más AFP. ¿Quién hace relación entonces a que se presenten nuevas alternativas y también se pueda llegar a una solución lo antes posible para poder tener una mejor pensión de todos los chilenos? Pasemos a revisar esas declaraciones. Nosotros tenemos una propuesta concreta ahora, avanzar transitoriamente, rápidamente a su sistema de reparto y no sale IPS. No significa expropiación porque también en las redes los agoreros de nuestra propuesta y los fanáticos, fanáticos lo decimos directamente porque los bancos entienden que defiendan este sistema. El retail se entiende que lo defienden. Yo soy empleado del sistema financiero hace 40 años, entiendo por qué quieren seguir manteniendo esta famosa caja de ahorro que les permite financiarse prácticamente a cero costo y prestando a nosotros mismos un 40 o 50% más alto el dinero. Pero lo que no se entiende es que cómo gente defiende este sistema cuando no ofrece pensiones que nos condenan a vivir indignamente. Ahí veíamos entonces, Viviana Claudio, las diversas reacciones frente a esta marcha multitudinaria que se realizó en 40 ciudades de nuestro país. Ahora también hay que ver si es que el gobierno responde finalmente qué se va a hacer con la reforma al sistema previsional que hoy en día se encuentra en el Congreso, pero sin embargo no está con la urgencia para tramitarla como demanda la ciudadanía. Viviana.